En este momento se encuentra en el salón Yanuncai 2. En caso de emergencia recuerde mantener siempre la calma. Las luces permanecerán encendidas. Contamos con dos salidas de emergencia. Las baterías sanitarias están localizadas al ingreso de la Piazza del Río y también junto a las escaleras del lobby principal. Es un placer contar con su presencia. Disfrute del Centro de Convenciones Mall del Río, su mejor opción. Gracias por ver el video.